Hola amigos, hola amigos mexicanos, es tiempo de que los mexicanos empecemos a despertar del sueño de la gran revolución de 1910 y de esas idioteses que nos han tenido adormecidos por 100 años, ya es tiempo de despertar, ya no se puede uno quedar así nada más, tenemos que despertar, ¿por qué México ha estado pobre? Pues porque nos han engañado desde 1910, nos metieron una ideología, en las escuelas amigos, nos metieron en la idea de que la revolución era buena para el país, era buena para los mexicanos y hasta ahí nos han llevado, nos han llevado muy suavemente, pues ya es tiempo de despertar, porque el gobierno debe de hacer sus funciones y no debe de hacer otras funciones que no debe, como adoctrinar a nuestros hijos y adoctrinarnos a nosotros. Despertemos, despertemos y dejemos atrás esas ideas que nos han traído tanto mal y tanta pobreza y tanto atraso. Lo primero que debemos de exigir del gobierno es que cumpla con sus obligaciones, la primera y la más importante es que nos brinde paz y seguridad, eso es lo más importante de un gobierno que debe de ofrecer a sus ciudadanos, paz y seguridad. ¿Cómo es posible que este zángano de palacio tenga tan magnífica aprobación cuando no ha cumplido su obligación número uno, su obligación número uno de pacificar al país? Por eso yo cuando estudié la historia de Don Porfirio Díaz y cada vez que veo relatos Don Porfirio y leo libros Don Porfirio Díaz, lo primero que hizo Don Porfirio Díaz cuando llegó al gobierno, vio que había la problemática del bandidaje. Sí amigos, después de la independencia se formó un desastre en el país porque no había gobierno, había un bandidaje, había raterías por todos lados, no podías caminar de noche porque te asaltaban aquí, te asaltaban allá. Eso era lo que dejó Benito Juárez a Don Porfirio, un desastre de país. Y Don Porfirio Díaz, astutamente amigos, cumplió su primera encomienda, pacificar al país. Y usted me dirá, pues fue una barbarie que mata a los en caliente y estas idioteses que dice Obrador, que masacres aquí, masacres allá. Sí, 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 pero ¿cuál era el remedio? Pues el remedio amigos, a veces cala, a veces la medicina está muy amargosa, pero el resultado es que te alivie. Y así, así pacificó el país Don Porfirio Díaz. Por eso admiro yo a Don Porfirio Díaz, porque él tenía un país pacífico amigos. Podías andar por las calles en la noche, no había problemas porque todos temían a Don Porfirio. ¿Sabe cuándo se va a acabar esto de la delincuencia en México y todos los asaltos y secuestros cuando el gobierno se ponga las pilas y todos temamos al gobierno? Porque para portarte bien, portarte bien, no es cierto lo que dice el loco de Palacio, que son las circunstancias y esas idioteses. No, para portarte bien, amigo, tú tienes que saber que hay una autoridad arriba de ti, que hay alguien arriba de ti que si tú te portas mal, te puede castigar. Mucho se ha hablado de la iglesia, de la Biblia, de Dios. Amigos, pues cómo se porta uno bien si vas a una iglesia y te dicen que hay un Dios que te puede castigar si te portas mal. Si tú crees eso, amigo, ¿realmente crees que Dios te puede castigar si te portas mal? Entonces, amigo, lo que vas a hacer es portarte bien. Si lo crees, si realmente lo crees. Hay otros que creen que el karma, si el karma dice que todo lo que haces se te devuelve como un boomerang, entonces si tú realmente crees en el karma, entonces tú realmente te vas a portar bien, porque no quieres que te vengan males. ¿A quién? ¿Quién quiere que le venga mal, amigos? ¿Quién? Y así es la gente que no cree en Dios, la gente que no cree en el karma. Bueno, entonces ahí está el gobierno. Si tú eres un ciudadano común y dices yo no creo en Dios, yo no creo en el karma, pero si crees que el gobierno puede venir y te puede dar tu merecido, amigo, si te portas mal, entonces, amigo, te vas a portar bien. Esa es la clave de temer, el temor de que si te portas mal va a venir una consecuencia. En estos días no hay consecuencias a los que matan, a los que roban, a los que secuestran, a los que hacen pintas, a los que destruyen propiedad privada y eso. No hay nada totalmente impune. Por eso tenemos así este gobierno que no ha cumplido con dar paz al pueblo, con dar paz a la gente, con pacificar el país. Porque con abrazos, no balazos, amigos, eso es un boleto. Eso es un ticket. Eso es una... Denle lo que quieran. Al cabo, si haces mal, te vamos a dar abrazos. Imagínese usted, amigos, este gobierno y este inquilino de palacio. Pues, amigos, no ha cumplido. Y ya lo dijo él mismo, que si no resuelve el problema de la violencia, no habrá cuarta transformación. Él mismo, él mismo lo dijo. De su boca de ganso salió de su pico de ganso. De esa mismo, de ese mismo pico de ganso, de esas mismas quejadas de pejelagarto, de ahí salieron esas palabras. Sin paz, el país, no habrá cuarta transformación. Entonces, amigos, ya no la hubo. Se quedó en un mito lo de la cuarta transformación. Y yo le digo a los chairos, a los candilados, que quieren más de lo mismo, que van a seguir votando por la anoréxica de morena. Van a seguir votando. Quieren más de lo mismo. Quieren más inseguridad. Quieren más secuestros. Quieren más asesinatos. Quieren más robos. Quieren más pintas. Quieren más destrucción de la propiedad privada. Quieren quedarse en sus casas por las noches, sobre todo, y no salir. Eso es lo que quieren. ¿Cómo se puede vivir en un país donde no tenga la confianza de caminar por las calles, amigos? A ninguna hora del día y mucho menos por la noche. ¿Cómo vas a vivir en un país así? ¿Cómo? Alguien dígame cómo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes explicar? Amigo encandilado, amigo Chairo, alguien, por favor, explíqueme. ¿Cómo puedes explicar que más de la mitad de los mexicanos apoyen a este mequetrefe que tenemos como presidente a este idiota, este inquilino del palacio, a este ser despreciable que tiene caca en la cabeza? ¿Cómo es posible que más de la mitad de los mexicanos lo apoyen? Ahí están las encuestas. Y el, amigos, el alardea que tiene el 80% de aprobación. ¿Cómo unas personas, una persona que puede pensar que tiene cerebro, que tiene dos dedos de frente, que dice, que se dice humano, puede apoyar a un mequetrefe que tiene el país? He hecho un desastre, amigos. Quiere decir que estamos fregados. La única explicación que se me ocurre de esas personas es que la mayoría no tiene cerebro o está adoctrinada a tal grado, amigos, que ya no tiene retorno. Para los que no saben, esto es para los ignorantes, para los que no saben. Y si tú estás, amigo, en este cuadro, en este cajón de los ignorantes, pues, amigo, perdóname, no te quiero ofender, pero las principales obligaciones de un gobierno, de cualquier gobierno, de cualquier país del mundo, son cuatro. Primeramente, cuidar la soberanía del país. Esto es tener un buen ejército bien pagado, un ejército bien entrenado para cuidar la soberanía del país por si te invade otro país o alguien venga y quiera apoderarse del territorio mexicano. Eso es lo principal. Lo segundo es proveer de la paz interior. Amigos, proveer de la paz interior que en lugar, en el lugar donde tú vivas, que tengas paz, que tengas seguridad, que no vaya a venir un loco, se mete a tu casa y te robe, o te secuestre, o que mate a tus hijos, te mate a ti, o que destruya tu propiedad privada. Eso es responsabilidad del gobierno. Por eso le pagamos, para que lo haga. Y no lo hace. No lo hace este gobierno. Por eso tenemos que echarlo a patadas a ese loco de palacio que vino a engañarnos, que con abrazos no balazos iba a pacificar al país. Es un idiota. Lo tercero de un gobierno, la responsabilidad de un gobierno, lo tercero es construir infraestructura. Carveteras, puentes, presas, plantas tratadoras de aguas negras, amigo, para que nuestros ríos no estén contaminados. En los años 70 para atrás, amigo, tú podías ir a un arroyo, a un río y bañarte. Ahorita trata de hacerlo para que veas. Trata de hacerlo, amigo. Estamos fregados porque el gobierno no hace lo que debe de hacer. Infraestructura. La cuarta cosa es hacer leyes y hacer cumplir esas leyes. Vivimos en un país de impunidad. Sí, sí hacen leyes, pero no las hacen cumplir. Ese es el problema. Las demás tareas en las que se meten los gobiernos no les incumben, amigo. Y desde ahorita se lo digo, esto no le incumbe al gobierno y no se lo debemos de dar. Pero si, bueno, me presionas, diría yo que está bien la educación pública, que haya escuelas públicas gratis si me presionas. Pero estaría muchísimo mejor que si el gobierno le quiere pagar la educación a los ciudadanos, pues sería mejor que les permitiera ir a escuelas privadas de su preferencia y no ser adoctrinados en una escuela pública. Amigos, imagínense ustedes que por todo el país hubiera, hubiera escuelas privadas. ¿Qué sería esto? Sería un boom, amigos. Tendríamos, amigos, un país chingón porque se producían empleos, se producían trabajos y además, amigos, exigiríamos que a nuestros hijos en esas escuelas aprendieran y aprendieran bien y estuvieran bien atendidos. Si el gobierno quería y quiere pagarle a los más pobres la escuela pública a la escuela, pues que los deje ir a las mejores escuelas y pagárselas el gobierno. Eso era lo, eso sería lo mejor. No sé si se entienda, pero hay más o menos, amigos, eso es lo mejor. Estaremos mucho fregones. La salud, si tú me dices, bueno, la salud, bueno, también lo mismo. La salud, amigos, esta salud no debe de incumbir al gobierno. No debería de haber una salud pública, amigos, no debería. Si el gobierno quiere ayudar a los ciudadanos con el pago médico, pues amigos, que les dé oportunidad a los ciudadanos de escoger la clínica privada de su conveniencia o el hospital, porque todos sabemos que lo privado es mucho mejor que lo público. Y no obligar a esos ciudadanos de tercera, a los más pobres, a ir, amigos, a un hospital público chafa, a una clínica chafa donde no hay medicina, no hay nada. Estamos fregados porque al gobierno le hemos encargado. Y esto es que todos los ciudadanos están bien, que sea el gobierno el que dé, el que eduque a nuestros hijos y que también atienda a nuestros enfermos. Eso no debería de ser, eso no debería de ser. Por eso estamos fregados. El gobierno se ha hecho tan grande, amigos, el gobierno se ha hecho tan grande y ha acaparado tanto que no puede cumplir con su prioridad, con su responsabilidad primordial. Está tan ocupado en otras tareas que no puede brindar seguridad a sus habitantes. Por eso no puede. Por eso es que tenemos este vandalismo, tenemos asesinatos, tenemos secuestros, tenemos destrucción de la propiedad privada. Por eso hay impunidad, porque el gobierno está encimasmado con otras tareas, en lugar de hacer su tarea número uno. Brindar seguridad a sus habitantes. Estamos fregados en México, estamos fregados. Porque el gobierno se metió a empresario. Imagínese usted, acaparando las empresas del petróleo. Eso es malísimo. Por eso hemos estado pobres y México seguirá pobre si seguimos así. Tirar millones de pesos en esas empresas. Dinero, amigos, que debería estarse usando para la seguridad pública. Tirándolo en Pemex y en la CFE. Miles y miles de millones de pesos. Pagándoles mejor a los policías y capacitándolos. Todo ese dinero debería de estar usándose para pagarle mejor a los policías y capacitarlos mejor. Tenemos un gobierno, amigos, ensimismado. Ensimismado con tanta cosa que quiere hacer y no hace lo que el gobierno debe de hacer. Ahora, ya no solo se le han metido, ya no se le han metido mantener a los adultos mayores. Ya no solamente ahora quieren mantener a los adultos mayores, sino también mantener a los ninis. Imagínese usted, imagínese usted hasta dónde hemos llegado. Mantener a los muchachos que no estudian ni trabajan. A ver, ¿de dónde van a sacar tanto dinero para seguir tirándolo? ¿De dónde? Es la pregunta que yo quiero hacerles a todos ustedes. ¿De dónde van a seguir tirando tanto dinero? ¿De dónde van a seguir sacando tanto dinero para seguir tirándolo en estupideces? En lugar de dirigir ese dinero a la seguridad pública para que tengamos un país en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!